Hola a todos, bienvenidos a mi cocina. Hoy vamos a hacer la última receta de San Valentín, que son unos riquísimos pastelitos rellenos. Si no queréis perderos ninguno de mis vídeos, suscribiros al canal. ¡Comenzamos! Los ingredientes que vamos a necesitar para el bizcocho son 85 gramos de mantequilla ablandada, 2 huevos, 185 gramos de harina, 175 gramos de azúcar, 250 mililitros de leche, una cucharada de levadura química, media cucharadita de bicarbonato sódico y 115 gramos de cacao en polvo. Para el relleno necesitaremos 90 gramos de azúcar glas, 50 gramos de mantequilla ablandada, una cucharada de leche, una cucharadita de extracto de vainilla y colorante rojo. Y para adornar vamos a necesitar fondant blanca, fondant lila y colorante rosa. También necesitaremos el colorante rojo y uno violeta. O bien si queréis podéis comprar fondant de colores directamente y de los colores que más os gusten. Lo primero que vamos a hacer es mezclar todos nuestros ingredientes. Empezaremos mezclando los huevos con el azúcar. Añadiremos la mantequilla y seguiremos mezclando. Juntaremos con la harina la levadura y el bicarbonato. Y ahora vamos a tamizarlo en el bol y vamos a mezclar. Una vez que tenemos la harina ya mezclada vamos a echar el cacao que igualmente lo vamos a tamizar. En este punto vamos a ir añadiendo la leche poquito a poco. Y vamos a poner también a precalentar nuestro horno a 200 grados. Bueno, pues como veis ya la tenemos. Todo mezcladito, sin grumos ni nada. Ahora engrasaremos un poquito el molde para echar la masa de nuestro bizcocho. Lo echaremos en el molde y lo meteremos al horno a 180 grados unos 50 minutos. A continuación vamos a hacer el relleno de nuestros pastelitos. Echamos la mantequilla que ya la tenemos previamente ablandada y vamos echando el azúcar glas. Ahora vamos a añadir la leche y vamos a seguir mezclando todo bien. Como veis ya lo tenemos bien mezcladito. Os tiene que quedar esta consistencia. En este momento le vamos a poner la vainilla. Por último le vamos a poner un poquito de colorante rojo. Como veis este es el color que nosotros andábamos buscando. Pero si lo queréis más o menos oscuro pues echáis más o menos colorante. Eso ya va a gusto. Seguiremos cortando nuestros pastelitos. Con un cortador de galletas en forma de corazón vamos a ponerlo y a hundirlo para abajo procurando que lo corte pero no se nos estropee el bizcocho. Ahora ya vamos a rellenar nuestros pastelitos. Con ayuda de un descorazonador de manzana le quitaremos un trocito para poderlo rellenar. A continuación los vamos a rellenar con nuestra buttercream. Con lo que nos ha sobrado lo untaremos por encima. Esto hará que nuestra fondant se pegue bien al bizcocho. A continuación estiraremos y cortaremos nuestra fondant. Con el fondant blanco haremos tres bolas una la teñiremos de color rosa la otra de rojo y otra de morado. Os recomiendo que para este paso uséis guantes. A continuación estiraremos y cortaremos nuestra fondant con ayuda de un cortagalletas en forma de corazón. Dejaremos la fondant como de medio centímetro y recordad echar un poco de azúcar glas en la superficie donde la vayáis a estirar. Por último terminaremos de decorar nuestros pastelitos poniendo los corazones de fondant por encima. Pues ya tenemos listos nuestros riquísimos pastelitos de San Valentín. Si os ha gustado manita arriba. Si os ha encantado agregarla favorito. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego! Gracias por ver este vídeo. Darle manita arriba y compartirlo si os ha gustado. Dejadme vuestros comentarios y sugerencias aquí abajo y cuando hagáis alguna receta podéis mandarme la foto para compartirla en Facebook y que todos vean lo bien que cocináis.